Yo soy Astrilorena Restrepo, vivo en el Urabá, Antioqueño. Gracias a la Unidad Materno-Infantil de Chigorodó, hoy disfruto la alegría de ser mamá. Gracias a la idea que invierta en clínicas y hospitales, porque así nuestros hijos pueden nacer sanos y tenemos una atención de primera clase en nuestro municipio.